¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días. Ahora nos encontramos aquí en el templo de San Pedro Apóstol. Aquí estamos viendo su jardín. Ahí ven la torre del reloj. Vamos a hacer otro pequeño video. Donde se está trabajando aquí en la sacristía. Que se le está poniendo este loseta al piso. Porque la que tenía ya estaba muy maltratada. Entonces este. Ahora. Ya se quitó esa loseta que tenía. Y se le está poniendo nueva loseta. Ahorita vamos por ahí para que vean. Los trabajos que está haciendo aquí. En la sacristía del templo de San Pedro Apóstol. Gracias a sus cooperaciones de todos los paisanos. Que se encuentran en la Ciudad de México. Y en Nueva York. Entonces gracias por su apoyo. Por su participación. Por su granito de arena que están dando. Y ahorita les mostramos. El trabajo que está. Que se está realizando. Reciba un cordial saludo de su amigo Juan Jorge. Continuamos. Aquí ya vemos el material. Que están utilizando. Aquí ya vemos el material. Aquí ya está. ¡Gracias! 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 ¿Le quitaron el ladrillo que tenía? No, fue la roseta y este es el... ¿Ah, no tenía ladrillo? No, esta era la roseta, la que estaba y este es el quiso todo. El primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si es bonito! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cómo no? Yo traigo, pero ganas. ¡Gracias! 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 Pues amigos paisanos, ya vieron el trabajo que se está haciendo, que se está haciendo aquí en la sacristía, que se está pegando la loseta. Gracias a su apoyo de ustedes. Saludos, hasta la próxima.